Debido al mes del amor y la amistad, la exportación de rosas se incrementa hacia Estados Unidos y Centroamérica, destinos a los que se envía en la temporada del Día del Cariño. El 70% de la producción chapina, datos del Banco de Guatemala, registraron que en el 2014 se exportaron en rosas por más de 9 millones de dólares derivado de la demanda que hay por el Día del Cariño. También varía el precio de las rosas, debido a que un tallo de 50 centímetros oscila entre 50 y 55 centavos de dólar, pero en un día normal se comercializa en unos 22 centavos de dólar, esto según datos de AGEXPORT.